bueno a precios sí a todos para que esté bien lo que tenga y lo que pasa es que estos animales son actos para tratar con más especies grandes son nobles mira quien te puede decir de eso mejor que nadie es el chino el peorado que tenía ya muera sumamente entonces ella enseñaba a los perros que eran violentos que él rescataba a tener una mejor bien salud y ahora vendía y como me llamo yo así mismo limbo linda mucho gusto linda dios te bendiga niña dios mío miren qué hermosura de goberman color café aquí desde la veterinaria aprendiz gruyón mostrándoles lo que es un ejemplar sano bien cuidado